Ahora que ya elegiste tu programa, te enseñaremos cómo usarlo paso a paso. Revisa los ejercicios de tu programa. ¿Te gusta? Recuerda que puedes editarlo eliminando o agregando ejercicios. Si quieres eliminar un ejercicio, debes hacer clic sobre uno de ellos y luego en Eliminar. Si quieres agregar un ejercicio a tu programa, debes hacer clic en Agregar ejercicio. Aquí podrás ver el detalle y un video explicativo de cada uno. Además, podrás elegir un nuevo ejercicio de nuestra lista. Para realizar el detalle de los ejercicios de tu programa, debes hacer clic en uno de ellos y pinchar el botón Ver detalle. Ahí saldrá una ventana la cual tendrá un video explicativo sobre cómo funciona el ejercicio. Además, podrás encontrar su descripción, tips de ahorro, efectos positivos y la proyección de tu ahorro a largo plazo. Podrás calificar el ejercicio y también podrás ingresar el resultado para calcular tu ahorro. Una vez listo, podrás guardar tus resultados. Cuando lo guardes, aparecerá automáticamente una pantalla que te mostrará el ahorro total del ejercicio y la proyección de este ahorro en el tiempo. Además, si haces clic en Ver detalle, accederás a Mi ahorro, donde podrás ver el ahorro actual de tus ejercicios, una proyección total de ellos y una proyección por cada ejercicio completado en tu programa. También podrás ver la cantidad de posibilidades que llevas. Recuerda que ingresando el resultado de tus ejercicios y compartiendo en redes sociales, multiplicas tus posibilidades de ganar. No olvides hacer tus ejercicios. De esta manera, estarás más cerca de cumplir tus sueños. ¡Suerte con el programa!